En eco andueta el secretario general del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra, Caixo Gunón. Caixo Gunón. 290.000 votos, 5 diputados, 4 senadores, fuerza más votada en la comunidad autónoma, primero en Araba, en las tres capitales. Satisfechos, ¿qué les dicen estos datos? Nos dicen que vamos por el buen camino, ¿no? Y que después de los buenos resultados que obtuvimos en las pasadas municipales y forales, pues este extraordinario resultado que hemos obtenido las generales nos indican que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Y que la nueva etapa que iniciamos hace algo más de año y medio en el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra, está dando sus frutos y que desde luego tenemos que seguir trabajando con la misma intensidad para seguir creciendo y hacer posible el objetivo que nos planteamos en su momento, ¿no? Que es que Euskadi esté liderada por los socialistas. Mencionaba nueva etapa, ¿qué cambios ha traído esa nueva etapa? ¿Qué tanto han gustado? Hombre, yo creo que el Partido Socialista ha sabido encontrar su espacio y no solo encontrar su espacio, sino generar nuevos espacios, ¿no? Y sobre todo marcar perfil, demostrar que el Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra tiene voz propia y que desde luego es una voz que se alza cuando entiende que las cosas no van o no se desarrollan de manera adecuada, ¿no? Y desde luego un proyecto que trabaja intensamente codo con codo con nuestros compañeros de Madrid, con el Partido Socialista Obrero Español, que tiende nuevos lazos y que refuerza los que ya existían con otras federaciones del Partido Socialista, como puede ser el Partido Socialista de Cataluña. Y, en fin, yo creo que es un trabajo que nos está llevando, pues eso, a crecer, a fortalecer nuestro proyecto y hacer posible, sobre todo, que se hagan políticas desde los gobiernos en los que estamos, que mejora la vida de la gente y que desde luego tiene un reconocimiento social que luego se traduce en un buen resultado, un extraordinario resultado de las urnas, como pasó el pasado domingo. La polarización, Feijos Sánchez y el miedo a retrocesos en derecho a Vox, claves también para entender el crecimiento del Partido Socialista en Euskadi. Y una buena gestión, y una buena gestión que ha hecho posible que en circunstancias absolutamente inesperadas, enrevesadas, terriblemente endiabladas, como puede ser primero la pandemia, y después todas las consecuencias de la guerra de Ucrania han tenido una respuesta a esa crisis, pues con un modelo y con unas herramientas que desde luego distan mucho de lo que fueron las políticas del Partido Popular en la anterior crisis, ¿no? Una manera totalmente diferente de afrontar una situación tan complicada que nos ha hecho que seamos un referente en Europa, ¿no? Y que desde luego los niveles de crecimiento, a pesar de la crisis, pues sean absolutamente inesperados para todo el mundo, ¿no? Eso es fruto de una buena gestión que ha tenido un reconocimiento en las urnas, pero que desde luego da buena muestra de que este gobierno es un gobierno que tiene una hoja de ruta muy clara y que está siendo un ejemplo para toda Europa, ¿no? Yo creo que eso dice mucho de la capacidad de los socialistas de hacer posibles unas políticas que desde luego mejora la vida de la ciudadanía. Pero más allá de esa buena gestión de la que presumen, también consideran que ha existido un voto antiderecha, que ustedes han capitalizado un voto de temor a un gobierno feijóo abascal, o dicho de otra manera, que ha existido también un trasvase de votos PNV-PS con esa idea en mente. Yo lo que creo es que la gente ha entendido perfectamente cuál era la clave y la lectura que había que hacer de estas elecciones, ¿no? Y el Partido Socialista lo que ha hecho ha sido aglutinar voto en su entorno, y no solo en el entorno a las islas, sino en el entorno al proyecto, ¿no? A todo lo que significa el Partido Socialista Obrero Español en las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? A mí me sorprende que cuando el Partido Socialista, por ejemplo, gana en Euskadi, de manera tan contundente, todo el mundo se empeña en hablar tanto del voto útil y del trasvase de votos, ¿no? Cosa que, por ejemplo, no sucede cuando Euskal Herria Bildu gana en Guipuzkoa en un escenario de polarización con el PNV, ¿no? Ahí no se habla de que ha existido un voto anti-PNV que ha podido favorecer a E.H. Bildu, ¿no? Siempre se habla de ese voto útil, de la utilidad del voto y de los trasvases de voto cuando gana el Partido Socialista. Y el hecho, vamos a decir, que real, tangible, objetivo, es que ha habido cientos de miles de ciudadanos vascos y de ciudadanas vascas que han estado dispuestas a votar al Partido Socialista y que, de hecho, lo han votado, ¿no? Y eso será lo que sea, pero el voto no es un préstamo como el que va al banco a comprarse un piso, solicita un crédito y luego lo tiene que devolver a plazos, ¿no? El voto no es un crédito, el voto no es algo que se presta. El voto es algo que se da, que se da y que en cada elección se renueva. Y, desde luego, ha habido muchísima parte de la ciudadanía vasca que ha creído en el Partido Socialista de Euskadi y que nos ha apoyado, ¿no? En torno a un proyecto, en torno a un discurso y en torno a unas políticas que, desde luego, han demostrado que son eficaces no solo para parar a la derecha y a la ultraderecha, sino para hacer posible que la gente viva en unas mejores circunstancias a pesar de todo lo que estamos viviendo. En Clave Vasca ahora tienen el inmenso reto de repetir estos resultados y ser la primera fuerza en la comunidad autónoma vasca, tener un leque nakari socialista. Supongo que eso está en su cabeza, pero tendrá un trabajo difícil por delante porque, bueno, son escenarios diferentes. No hay trabajos fáciles, o por lo menos en política nada es fácil. Aquí de lo que se trata es de trabajar con constancia, con ahínco, con coherencia, desde luego con compromiso, dotando de estabilidad a las instituciones y desarrollando políticas que mejoren, que modernicen y que hagan que en nuestro país, que Euskadi, siga avanzando, ¿no? Que es en lo que está el Partido Socialista. Evidentemente, cada elección tiene unas claves, como tiene también unas circunstancias. Nosotros, cuando se celebró el último congreso del Partido Socialista Euskadi y Euskadi Coesquerra, dijimos que nuestro objetivo era liderar Euskadi, tener un leque nakari socialista. Y creo que, bueno, de momento las dos elecciones que se han celebrado desde entonces han tenido un resultado favorable para nosotros. Ya sabemos que este camino no es un camino que podamos culminar de un día para otro, que hará falta tiempo, pero desde luego, de momento, estamos ganando la confianza de la ciudadanía vasca y estamos teniendo un reconocimiento en las urnas que espero que se siga produciendo en las próximas elecciones autonómicas. Yo, desde luego, tengo esa confianza porque creo que, desde luego, el Partido Socialista está dando todo lo mejor de sí mismo para que así sea. Se viene especulando con un adelanto electoral para las autonómicas. ¿Usted también ve esa posibilidad? ¿Le ve algún impedimento? Bueno, esa es una potestad del Endakari. El Partido Socialista, desde luego, respetará cualquier decisión que se tome al respecto. Yo siempre digo que nosotros estamos siempre preparados para afrontar cualquier elección y cualquier ciclo electoral. Y, en este sentido, nosotros estamos muy tranquilos. Si el Endakari estima que es el momento adecuado para disolver el Parlamento y convocar elecciones, pues, perfecto, nosotros estaremos preparados desde el segundo uno para afrontarlo, para afrontar esa precampaña, esa campaña y esas elecciones. No sé cuál es el mejor momento. Yo solo sé que la legislatura se terminaría ya por el verano del año que viene, ya por julio correspondería. Lo lógico sería que coincidieran con las elecciones europeas que se celebrarán el 9 de junio, pero si existe un adelanto electoral, como se especula, bien en marzo o en fechas anteriores, pues, el Partido Socialista las afrontará con absoluta normalidad política y con el mejor de los ánimos para sacar un extraordinario resultado. Sin duda, uno de los condicionantes para ese adelanto electoral va a ser lo que suceda en Madrid, en el Congreso de los Diputados. Señor Andueza, ¿cómo lo va a hacer Pedro Sánchez para ser presidente? Pues, lo va a hacer como lo hace siempre, con honestidad y con claridad y, desde luego, yendo con la verdad por delante. Yo creo que si algo ha demostrado el Partido Socialista, especialmente Pedro Sánchez, es su capacidad para resolver situaciones tremendamente difíciles con una soltura y una facilidad inusual en lo que venía siendo en política. Y lo va a resolver a través del diálogo y a través de la negociación y a través de un proyecto que, desde luego, creo que beneficia a una mayoría social en España y que, desde luego, no puede ser rechazada por aquellos grupos parlamentarios que, desde luego, tenían el objetivo de que no gobernara el Partido Popular con Vox, tan siquiera el Partido Popular, y, desde luego, que creo que pone muy de manifiesto que los problemas de convivencia que podía haber en determinados territorios pues no son tales y, desde luego, con el Partido Socialista, de hecho, y a través del diálogo y de la política, se pueden resolver. Es muy significativo que todos esos agoreros que dicen que España se va a romper y que, además, se va a romper por Cataluña y por Euskadi hayan tenido la mejor respuesta posible, ¿no? Que son dos victorias tremendamente contundentes, tanto en Euskadi como en Cataluña. Creo que eso es muy significativo, que el Partido Socialista sea la garantía de esa convivencia y de esos avances sociales como los que estamos viviendo actualmente en este país. Enseguida, ahondamos también en lo relacionado con esas siglas, con Junts, pero me gustaría preguntarle también si da por descontados los votos afirmativos de A.H. Bildu y del Partido Nacionalista Vasco a favor de Sánchez. Si fueran coherentes con los discursos que han hecho, desde luego que sí, ¿no? Yo creo que Bildu ya ha despejado la incógnita. En este sentido, creo que son mucho más claros y que lo han tenido muy claro desde un inicio. Creo que es algo absolutamente coherente. Y del Partido Nacionalista Vasco espero exactamente lo mismo. Yo creo que las circunstancias que estamos viviendo son las que son y creo que no hay muchas vueltas que darle. Lo que sí espero y deseo es que finalmente en las próximas semanas podamos tener una sesión de investidura, una vez que se constituya el Congreso de los Diputados el próximo 17 de agosto, pues que en las siguientes semanas podamos tener una sesión de investidura que tenga el resultado que debe tener que es un presidente socialista a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España. Me ha parecido intuir un reproche. Decía E. H. Bildu ha sido clara y el Partido Nacionalista Vasco no lo ha sido a la hora de asegurar su voto, anunciar, adelantar que votará favorablemente a Sánchez. No ha sido un reproche. Oye, cada cual aplica la estrategia que entiende más adecuada para sus intereses en cada momento. E. H. Bildu desde un inicio puso encima de la mesa su voto afirmativo en caso de que fuera útil para que Pedro Sánchez fuera presidente del Gobierno y el PNV ha decidido hacer otro discurso y es muy respetable. No, para nada es un reproche. Yo creo que es que constatar una realidad, yo entiendo que también el PNV ha sido muy claro a la hora de cerrar la puerta a Núñez e Ijo, con lo cual no creo que el Partido Nacionalista Vasco entre ahora en un juego que nos lleve a un bloqueo que desde luego no beneficiaría absolutamente a nadie, si acaso a la derecha y a la ultraderecha. Desde el PNV, si se ha reclamado a Sánchez, lo hacía I. Chaso Atucha aquí en Boulevard, que tome decisiones estratégicas sobre Euskadi y Cataluña, que no vale jugar en corto. A mí me gustaría que definieran un poco cuando dicen que hay que aplicar decisiones estratégicas, de qué decisiones estratégicas están hablando. Yo creo que sería interesante que la ciudadanía vasca supiera a qué se refieren cuando dicen eso, porque para mí decisiones estratégicas, por ejemplo, pueden ser haber peleado para que Europa hiciera una inversión tremendamente expansiva, jamás conocida, a través de los fondos Next Generation, que desde luego están trayendo muchos beneficios a la industria y al desarrollo, a la productividad de Euskadi, por ejemplo, al desarrollo de proyectos que efectivamente esos sí son estratégicos, algo a lo que se puede o que intuyo que puede referirse I. Chaso Atucha, y desde luego políticas que han protegido a la ciudadanía. Por ejemplo, para mí un proyecto estratégico es la reforma laboral, que tantos derechos ha traído a miles y miles de trabajadores y trabajadoras de Euskadi, y a la que, por cierto, E. H. Bildu y el PNV votaron en contra, o la ley de vivienda que permite desarrollar políticas en el propio gobierno vasco para que la juventud en Euskadi pueda emanciparse de manera mucho más fácil. Para mí, proyectos estratégicos, políticas estratégicas son esas. Cuando hablamos, o cuando algunos hablan de proyectos estratégicos o de políticas estratégicas, quizá quieran referirse a ensoñaciones soberanistas o independentistas, pero creo que en estos momentos los tiempos políticos precisamente no aconsejan apostar por esas derivadas, cosa que, por cierto, el Partido Socialista no va a hacer ni ahora ni nunca. Tal vez sea una especulación, pero en el pacto de investidura entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista, en moción de censura, si no me equivoco, en el 18, se firmó que había que impulsar a través del diálogo entre partidos e instituciones las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales. Ayer, Ronaldo Tegui también hablaba de que hay que poner sobre la mesa la situación de las naciones sin Estado. ¿Están en eso, en el Partido Socialista? Nosotros siempre hemos hecho una apuesta por modernizar la Constitución española y, desde luego, adecuarla a los tiempos que estamos viviendo. La Constitución española tiene 45 años y creo que ha pasado el tiempo suficiente para modernizarla, para renovarla y para que esa Constitución mire al futuro. Y en el ámbito territorial, yo creo que por todos es sabido que el Partido Socialista Obrero Español apuesta por un modelo federal que, desde luego, cuando lo hemos puesto encima de la mesa. Y, de hecho, hemos constituido alguna comisión en el Congreso de los Diputados. No hace tantos años, precisamente, los que se ausentaron de esa comisión, los primeros fueron el propio Partido Nacionalista Vasco y H. H. Bildón dijo que no iba a acudir. Por tanto, hay algunos que hacen discursos en los micrófonos de los medios de comunicación, pero a la hora de la verdad, cuando hay que sentarse en el Congreso de los Diputados a hablar de esas cosas, parece que rebullen el debate. Pero, en cualquier caso, yo creo que, desde luego, los límites de la actual Constitución son los que son. El Partido Socialista nunca los va a traspasar y, desde luego, si hay que hablar del modelo territorial, el Partido Socialista nunca va a tener ningún problema en dialogar y en abrir ese debate, desde luego, para ir hacia un modelo federal que, desde luego, nos permita que la convivencia en este país pues satisfaga a todo el mundo y, desde luego, desde la unidad, podamos seguir trabajando para mejorar esta sociedad en la que vivimos. Ese modelo federal también puede ser el punto de encuentro entre las reclamaciones de Junts, de amnistía y de referéndum, sobre todo, y la línea roja establecida ya por el Gobierno español, el de la Constitución. Bueno, los límites de la Constitución en estos momentos son los que son y el modelo federal, yo creo que, cuando menos, nos permitiría ir a un modelo territorial que los socialistas consideramos que serían más adecuados para los tiempos que corren. En cualquier caso, nosotros siempre practicamos el diálogo para fortalecer la convivencia. Yo creo que algunos se cerraron en su momento en ese discurso de una grande y libre en la época del Partido Popular y eso trajo lo que trajo en Cataluña, ¿no? Disculpe, se lo reformulo. ¿Qué hay que negociar con Junts? Con Junts yo creo que hay que negociar la posibilidad de que este país tenga un gobierno socialista que siga apostando por el diálogo y por la normalidad en la relación entre instituciones, que es lo que hemos venido practicando hasta la fecha en esta legislatura, oye, aunque se vayan a un bloqueo que pueda favorecer a la derecha y a la extrema derecha. Igual es lo que está deseando Junts para intentar remontar los malos resultados que ha tenido, volver a la polarización, a la bronca y a que en Cataluña vuelvan a tener un incendio y vuelvan a tensionar la sociedad. No creo que sea lo que más nos conviene a todos. Yo creo que la situación es la que es y poco se puede negociar. En cualquier caso, lo que ha dicho el Partido Socialista es que no vamos a traspasar ninguna línea roja y mucho menos nos vamos a exceder de lo que dice la Constitución. Yo creo que Junts debería hacer una lectura adecuada de lo que han sido, primero, sus resultados electorales y, segundo, el pronunciamiento de la sociedad catalana que ha dicho claramente que quieren un gobierno del Partido Socialista y de la propia sociedad española que creo que ha dejado muy a las claras también que este país no puede caer en manos de la derecha y de la extrema derecha. Toda lectura que se salga de ahí me parece que será una lectura errónea y mucho más si se hace en Euskadi y en Cataluña donde los resultados han sido tan claros. El pueblo catalán se ha pronunciado igual que se ha pronunciado el pueblo vasco y han dicho que quieren un gobierno liderado por el Partido Socialista, con lo cual lo que tienen que hacer es precisamente atender a esa lectura y ese pronunciamiento de las urnas. No creo que tengan que darle demasiadas vueltas. ¿Se puede negociar un indulto a Puigdemont, por ejemplo? Lo que se puede negociar es lo que se pueda negociar. No creo que eso en estos momentos sea algo que esté encima de la mesa. Hace falta un gobierno, hace falta un gobierno progresista que frene a la derecha y a la extrema derecha. Evidentemente ahí se podrá dialogar de lo que sea, pero ya repito que el margen es el que es, que tampoco se enroquen en sus cuestiones particulares. Si el señor Puigdemont hubiera hecho las cosas dentro de la más absoluta legalidad, en estos momentos no estaría metido en el lío que está. En cualquier caso yo creo que la figura del señor Puigdemont está más que amortizada en Cataluña, en el Estado y en el ámbito de la política. En fin, yo no creo que estas circunstancias sean una moneda de cambio. Es demasiado lo que nos estamos jugando. No hemos tenido el riesgo de tener un gobierno de la derecha y de la extrema derecha en este país. No sé a qué quieren jugar o a qué están jugando, pero yo creo que el pronunciamiento de las urnas es muy claro, que se dejan de historias y que atiendan a lo que les ha solicitado la gente, que creo que es lo que espera la sociedad de cualquier responsable político. Una última cuestión. Ahora Alberto Núñez Fijo habla del Partido Socialista como un partido de Estado. ¿El entendimiento del PSOE-PP es deseable y sobre todo posible? Bueno, señor Fijo, lo que hay que decir es que deje de vacilar a la sociedad española, que nos deje de vacilar a todos y que se centre un poquito, porque hace cuatro días éramos poco menos que terroristas de ETA. Y ahora nos viene con esas. El Partido Socialista Europeo Español ha sido un partido responsable y un partido de Estado siempre, a lo largo de sus más de 144 años de historia. Ha sido un partido que desde luego ha propiciado todos los avances sociales y políticos que ha tenido este país. Que ahora nos venga con esa, me parece, poco menos que una risión y un retrato también de un líder político que nos ha acostumbrado a las mentiras, a los bandazos y a cosas que desde luego en estos momentos no son cuestiones que esté esperando de ese señor la sociedad española. Eneco Andueza, secretario general del PSOE, muy amable, Esquerri Casco. Esquerri Casco, no. Esquerri Casco, no.